Estoy ilusionado, como mismo está ilusionado el club y la afición. Creo que el año pasado hicimos un temporadón y vengo con la ilusión de repetir eso y mejorarlo si puede ser y conseguir el ascenso. Bueno, no me gusta definirme, pero bueno, como dice el compañero, toda mi carrera ha estado siempre en el flanco derecho. Siempre he sido un extremo potente, con gran zancada, que acaba la jugada casi siempre con centros y bueno, también si puedo ayudar con goles. Bueno, yo vengo a ayudar, vengo a ayudar y si puedo aportar eso, por qué no, de los ocho años que he estado entre primera y segunda, pues mejora la experiencia que tengo. Antes de estos ocho años también he jugado cuatro años en segunda vez, también he jugado en este grupo 2, o sea que conozco un poco también en la segunda vez y ya te digo, vengo a ayudar con mucha ilusión y entre todos juntos ha conseguido algo grande este año. Bueno, mi carrera casi siempre ha sido de extremo. Es verdad que luego he estado en algunos equipos que hemos jugado con cinco defensas, o sea que más que lateral, también he estado de carrilero, que también es una posición que me gusta, por como te digo, por la zancada y así, pero bueno, mayormente extremo. Y vengo con la ilusión de, vamos, entre todos juntos, pues dar un pasito más, de darlo todo y a ver si también conseguimos volver a segunda yo y el Oroñé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!